Bueno, muy contento con la activación que está haciendo el grupo UMA, por acá me encontré que están dando unos obsequios, yo tengo un taller mecánico, vengo siempre a este sector a comprar los repuestos de Bayac, entonces muy agradecido con ellos por el obsequio que me acaban de dar, por la compra que acabo de realizar, y también el conocimiento del sticker rosado, me acabaron de dar toda la información que todos los productos de Bayac, Boxer, Pulsar, Discover, manejan el sticker rosado, que es el que nos muestra la originalidad del producto.